Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, venceremos Culmina otra sesión de la negociación Capac-Zuntrax Las posturas se van acercando Hoy ha terminado la negociación Compañero obrero de la construcción Nuestra firmeza ha llevado a los empresarios hoy a presentarse Con 3% por año en la mesa de negociación Mañana te vamos a informar al detalle en los centros de trabajo Mientras se distribuye el fondo de huelga ¿Qué significa eso? Necesitamos precisamente que los empresarios se movieran Y por primera vez se mueven a nuestro entender De forma que ayuda a resolver el problema Estamos listos para seguir negociando Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos Y actuar ordenadamente mientras se distribuye el fondo de huelga Sin luchas no hay victorias La pelea es peleando Palabras de nuestro secretario general sobre la negociación Vemos claramente que el planteamiento de ellos De haberse movido a 3% por año Que son 12% en 4 años Ya implica que esta mesa va a empezar a agarrar el ritmo que estábamos esperando Hace rato A los compañeros de la construcción quiero decirles algo Consideren ese movimiento de los empresarios hoy Como la ratificación de la huelga Disciplina, unidad y firmeza Mañana empezamos a distribuir el fondo de huelga Mañana miércoles, jueves, viernes y sábado Mantenganos monos unidos Porque estamos bastante cerca de salir de este conflicto en algún momento La lucha por salarios justos Dignifica nuestra profesión Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Sutra!